Quiere gente llave, y no me cuajo mucho que lo mola Aude, aude Chéret Chéret, pujo amare, y no me cagare Cuando se termina en oggi, termina en oggi Chéret, pujo amare, y no me cagare Cuando se termina en oggi, termina en oggi, termina en oggi Chéret, pujo amare, y no me cagare Cuando se termina en oggi, termina en oggi, termina en oggi Chéret, pujo amare, y no me cagare Cuando se termina en oggi, termina en oggi, termina en oggi Chéret, pujo amare, y no me cagare 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 ¡Suscríbete al canal!